La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa de Hidalgo, a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y la Dirección Municipal de Desarrollo Económico y Agropecuario, promovieron la impartición de la capacitación para identificar el teocintle y evitar su propagación. El teocintle maíz y marrón o pata de cabra podría decirse que es el antecesor del maíz por su similitud morfológica, teniendo como principal variante diferentes tallos ramificados con numerosas mazorcas, las cuales solo tienen hileras de granos muy duros. Nicolás Martínez, promotor del programa Sanidad Vegetal, manifestó que esta planta es considerada como maleza, debido a que compite con el maíz por la luz, los nutrientes, el agua y el espacio. En el estado de Hidalgo únicamente se han reportado la presencia del teocintle en los municipios de Tlaxcua, Pañatita y Talaquia, con afectaciones que oscilan entre el 2.8% y el 4.6% por hectárea, presentándose principalmente en las afueras de las parcelas. A través de estas capacitaciones se pretende evitar que continúen diseminando la maleza con las siguientes medidas de manejo, como lo es de la abranza y la conservación, riego de presiembra, control químico y rastra. Para concluir, Martínez exhortó a los agricultores a que realicen el reporte perteneciente a localizar la presencia de esta maleza, para tener datos más certeros e implementar otras estrategias de combate. De igual forma, proporcionó el número telefónico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Hidalgo, para proporcionar asistencia técnica y capacitaciones para erradicar plagas como chapulín, gusano soldado y carbón de la espiga del maíz. El número telefónico es el siguiente, 771-710-8270.